Sí, la verdad, como lo dije hoy en el acto, es una caricia al alma. Uno no hace las cosas por los premios, pero cosas como esta te ayudan a darte cuenta que lo que estás haciendo está por el buen camino, así que con mucha alegría lo recibí. ¿Redobla el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad de esta profesión? ¿Qué llevamos? Lo hablo en plural, porque siempre diciendo la verdad y siempre poniendo lo mejor de cada uno en cada día, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Premios como este te obligan a poner un poco más de esfuerzo a lo bueno que se está haciendo, porque al recibir un premio estamos haciendo algo bueno seguro, pero creo que hay que redoblar el esfuerzo ahora después de estos reconocimientos. Por ahí escuchaba a los interlocutores que hablaban y todos destacaban, bueno, digo, las diferentes menciones, pero el material humano en Gallaposteles. Creo que de eso tenemos que ir dándonos cuenta y valorarlo mucho más. Sí, muy valorable, lo dijo Jorge, que por ahí uno está acostumbrado a ver las cosas malas y a escuchar mucho lo malo que hay, pero acá vimos en once menciones y en un premio Andresito vimos que hay mucha capacidad en todos los rubros aquí en la ciudad de Apósteles, así que eso es una gran alegría. ¿Qué se le dice a aquellas personas que tienen alguna adversidad y que por ahí es como que se dejan marear por la misma, se dejan atrapar por la misma? Mirá, Nico, la verdad, la verdad lo dije también hoy cuando hablaba yo, cuando me llamaron desde una agencia de noticias de la provincia para trabajar, escuché a muchos decir, no, no va a poder, o escuché también el, qué lástima, pobre. La verdad que a mí eso no me tiró para atrás, sino que me dio más fuerzas para demostrar que sí se puede. Y a los que tienen un problema, todo problema con la ayuda de Dios y con la familia, todo se puede llevar adelante. ¿Dedicado a quién? Mira, a esto se lo dedico especialmente a toda mi familia, a mis tres hijos, a mi nieto Tayel, a mi viejo que no está, y a mi vieja que es la persona que me enseñó a pelear en las adversidades, que había que ponerle el pecho y atropellar. Bueno, eso me lo enseñó mi vieja y hoy creo que soy la muestra de esas enseñanzas. ¡Gracias!